Música Música Menontonan mahasiswa Simpoto mabuk cinta Oh lala Cinta yang sisi siap Oh lala Semoga tambah jaya Oh lala Konsumsi jangan lupa U salli u salli u salli alaik 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 Usollí, usollí, usollí alé ¡Suscríbete al canal! 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 Sare el domingo, el áishiquen te sielo Este es el Señor de Dios, este es el Mustafa Este es el Señor del mundo, el Señor Este es el Señor de Jesús Amén. Amén.